¿Qué es el programa Tigres Lectores? Para chicos de tercer grado que se hacen todas las escuelas primarias de Tigres, esta iniciativa surgió a raíz de que comprobamos que muchos chicos de cuarto grado de las escuelas públicas terminaban ese grado y no sabían leer y escribir y por eso surgió esta necesidad de acompañar esta labor que realizan los docentes, que sienten que hay un municipio presente y que se involucran en este programa para tratar de que todos los chicos terminados del tercer grado puedan saber leer y escribir. Nuestra profunda colaboración en materia de infraestructura escolar, como la culminación de la escuela secundaria en el Arco, la escuela secundaria en Benavides que estamos próximos a inaugurar, la escuela secundaria en la localidad de Troncos, la próxima escuela secundaria en la localidad de Rincón de Milberg. Las 10 aulas que este año estamos realizando para que el próximo ciclo lectivo en materia de jardines de infantes cubra toda la matrícula, por eso cubrimos desde lo que es infraestructura hasta tareas que tienen que ver con lo curricular. Fomentar la lectura tiene que ver con llevar a los chicos hacia el mundo del conocimiento, hacia el mundo de la imaginación y esto hace que los chicos tengan una mejor base para lo sucesivo del ciclo de estudio, del ciclo de aprendizaje de los niños. Y esto es un poco lo que nosotros creemos que tiene que ser un tigre mejor y lo que tiene que ser la próxima Argentina, la Argentina que viene con Sergio Massa como principal expositor y emprendedor de todas estas cosas. Esto es muy bien receptado por los docentes que se incorporan en la mayoría de los programas desde mis primeros pasos en materia digital, de los tigres lectores o programas como los tigres que nadan o programas en la escuela secundaria que tienen que ver con la violencia en la pareja, como la violencia en materia juvenil o programas de medio ambiente. Todos ellos tratan de acompañar y sensibilizar a la población juvenil. ¡Suscríbete al canal!